Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Virgo? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su amiga Isabel Rido. Les traigo su horóscopo semanal en el que vamos a hablar de las energías, lo que viene para ti. Y vamos con la tirada de salud, dinero y amor. Recuerda que dejo lo mejor para el final, que es la tirada del amor. Y no te olvides, Virgo, apoyarme con mi canal, suscribiéndote, dándome like, compartiendo el video, porque así de esa manera me ayudas a seguir adelante. Virgo, porque en noviembre del año pasado tuve un video que llegó a 6.6 millones de visualizaciones, un short. Que por cierto, los shorts ganan uno muy poquitito, es algo irascible. Pero bueno, debido a ese video que se viralizó, ya no tuve otro video, Virgo, que estuviera de la misma envergadura o del mismo tamaño. Y entonces mi canal desde entonces se ha venido contrayendo, contrayendo, contrayendo y pareciera como que no tiene fin. Así que Virgo, si ves mi video, no te olvides de darme like y de colaborar conmigo para seguir adelante. Muchísimas gracias, porque yo dependo al 100% de las ganancias de mi canal. Muchas, muchas gracias. Vamos a comenzar con una energía para ti de los ángeles y te sale Cianita. Es un ángel hermosísimo, con unos ojos bellísimos y nos dice, tómate tu tiempo para cuidar de ti mismo o de ti misma. Ahora mismo es esencial que cuides de ti mismo. ¿Y cómo hacer, Virgo, este cuidado? Bueno, a través de nutrirte bien, de preferencia con alimentos orgánicos o libres de pesticidas. Tratar de dormir bien, tratar de no estar preocupado, de estar tranquilo. Tratar de hacer ejercicio, tratar de colaborar con los demás, de abrazar a un niño, de abrazar un árbol, de estar tranquilo contigo mismo y con tus deseos cianeros. Vamos a ver quién te va a estar pensando, Virgo, esta semana. ¿Quién va a estar pensando en Virgo en esta semana? Y bueno, te sale por acá la letra G, la letra A, la letra Q, la letra D, la letra J, la letra D, la letra L y la letra F. Alguien con esas iniciales te va a estar pensando. Vamos con los dijes, se me estaban olvidando. Estos que ya tengo, pues, un ratito olvidados, son el baúl de los recuerdos. ¿Qué viene para Virgo esta semana? Y bueno, salió por acá volando el amor que te llega esta semana. Mucho corazón, cambios y transformaciones muy positivas. Hay que hacer arreglo de algo, muy probablemente de tu auto, si es que tienes auto o de algo que se necesita arreglar en tu casa. Una puerta que se abre pudiera ser la llave de un nuevo departamento, de una nueva casa. Comenzar a pagar una hipoteca. Visita al mar o estar cerca de la playa. Y contacto con personas que estudian química, filosofía, medicina o veterinaria. Cuidado con las malas energías porque alguien está tramando un chisme en tu contra. Mucho cuidado con lo que le cuentas a esta persona que te está escuchando atentamente. Y sí, hay una mala energía. Cuidado con lo que comes en el lugar que comes porque estos calores pues están echando a perder la comida y hay mucha salmonellosis. Cuida mucho lo que comes. Tu vida se desestabiliza y se ancla. Si no tenías trabajo, encuentras un trabajo estable. Si no tenías amor, encuentras un amor estable. Algo cambia en tu vida de manera positiva. Y te dicen los guías, Virgo, ten fe. Vamos con las energías. Energías para Virgo. Energías para Virgo para esta semana. Y te dicen, da los primeros pasos hacia una nueva vida. Es momento de dar, también de recibir después, pero ahorita date, Virgo. Y bueno, mucho cuidado porque te lo vienen advirtiendo desde los dijes. Hay una traición. Alguien quiere cortar contigo. Alguien quiere alejarte de un lugar o de un campo o de un ambiente o de un trabajo. Mucho cuidado, Virgo. Y bueno, te invitan a relajarte, a no estresarte y a reconsiderar algo que ibas a hacer como muy radical. Y no tomar de momento decisiones precipitadas hasta que estés en suelo fijo. Bien, ahora sí, vamos con las cartas españolas. ¿Qué viene para Virgo esta semana? Me gustaría que me dijeras cómo está el clima en tu país. Si hace calor, si hace frío, desde qué país me escribes. Virgo. ¿Qué viene para Virgo? Dos de copas. Alguien te piensa mucho, alguien te quiere escribir. En el pasado te mostró desprecio, ahora se da cuenta que te ama. Puede ser ya demasiado tarde. Fue una unión sentimental buena. Ambos ganaban dinero, les iba muy bien. Había mucho amor, pero eso se terminó. Aparece alguien más en tu vida que quiere una unión contigo. Te ofrece una invitación y muy pronto esta conexión termina, pues posiblemente en boda. Mira, esta persona te va a querer muchísimo y vemos cómo se acerca a tu vida. Pronto vas a tener que tomar también una decisión financiera. No necesitas mucho dinero para esta decisión financiera. Inviertes y se te multiplica el dinero. Cómprate un boletito de lotería, Virgo. Bien, vamos con esta tirada de salud, dinero y amor. ¿Qué viene para mis Virgo esta semana? Ya sabes que el tema del amor, vamos a poner más cartitas. Vamos con el tarot. ¿Qué viene para Virgo esta semana? ¿Qué viene para Virgo esta semana? Mira, ya esta la abrí, perdón. Van dos cartitas en cada uno de estos temas. Y en el tema del amor ponemos más cartitas para que sea una tirada más extendida. Vamos con el tema de la salud. Y nos hablan de un baile eterno y nos dice, viene para ti movimiento, cambios en la vida o la rueda de la vida, el camino de la menor resistencia. Sí, vienen cambios en tu vida positivos y elecciones positivas que vas a hacer. En el tema de la salud necesitas ya olvidar a alguien, una persona que se fue de tu vida, que te olvidó, que te hizo a un lado o que te sentiste despreciada o por esa persona. Momento de olvidarla por completo porque viene alguien nuevo. Próxima cita, próximo encuentro amoroso, pensamientos amorosos. Así que deja de pensar en el pasado porque viene algo mucho mejor. Por eso los guías espirituales te quitaron a esta persona para que conocieras el verdadero amor. En cuestión de la salud, pues tienes que cuidar mucho la parte de la tristeza, la ansiedad. Tienes que manejar muy bien tus emociones. Y creo que el amor va a ser justamente lo necesario para que salgas adelante. En el tema de los dineritos, purificación con fuego, nos habla de temas esenciales, de la verdad desnuda y del aprendizaje. Sí, pudiera ser un aprendizaje bastante fiero, bastante complicado. Algunos han perdido sus ganancias o han hecho inversiones en las cuales no han visto su regreso, su dinero de regreso. Nos habla de algo que les apena mucho, pero que también ha sido una gran lección. Así que en el tema de los dineros te lanzas a algo sin pensarlo demasiado, simplemente dejándote llevar por tu intuición y por la suerte. Vas a tomar decisiones importantes y tajantes en el tema de los dineros y el trabajo. Y va a quedar un poquito atrás ya esa situación que viviste complicada porque es un aprendizaje, Virgo. Así que esta nueva inversión o nuevo negocio o algo nuevo en tu vida llega para mejor. Y con la versión aprendida ya no te vas a volver equivocada. Así que no tengas miedo. En el tema del amor nos habla de ciclos que se cierran en tu vida. Ha habido dos amores importantes. Momento de cerrarlo para que entre en tu vida alguien más. Así que nos habla de la familia. Y la noche del viento nos habla de tener miedo del subconsciente, de algo que necesitas reenfocar, pero también de algo que necesitas curar. La noche nos habla de pensamientos, disturbio, algo que no tienes muy claro todavía, Virgo. Bien, en el amor aparece en tu vida un rey de copas, signos de cáncer, escorpio, piscis. Es una persona que no se termina de decidir, pero que está presente en tu vida. Sí, ha hecho algunas promesas, pero no termina por avanzar hacia ti o decirte nos casamos o qué somos entre tú y yo. Están como en el stand-by. Sin embargo, con este cuatro de copas pareciera como que te quiere y las conversaciones van a fluir. Sin embargo, tienes miedo y esta persona también tiene miedo. Pudiera ser por experiencias malas que han tenido estas personas, pero el consejo que te da la baraja es no esperar demasiado de esta persona, ni tampoco esperar demasiado tiempo para que esta persona se decida. Lo correcto máximo es entre tres a seis meses. Si ves que en esos seis meses no avanza la conexión sentimental, simplemente terminarla y avanzar hacia alguien más o simplemente dejar de comunicarte con esa persona. Recuerda, Virgo, no eres un juego, no eres una persona que te tienen que dejar ahí esperando porque tienes sentimientos y emociones y no mereces volver a sufrir porque ya has sufrido bastante. Así que este stand-by, tú le pones la parada y dices hasta aquí llegué, no te decidiste, pues qué lástima y yo me voy. Con tus sentimientos, con tus emociones, pero que esta persona aprenda una lección que no debe hacer perder el tiempo de las demás personas. Virgo, en conclusión con estas cartas, si no estás interesado o interesada en empezar una relación, hay que ser honesto o honesta con los demás y comunicar claramente tu situación o tus sentimientos o tus emociones. No es justo dar falsas esperanzas ni jugar con los sentimientos de las personas. Muy probable estemos hablando en tema de espejo y sea lo que está hablando esta persona contigo, que no está siendo honesta ni claramente y está jugando con tus esperanzas. Y bueno, también recuerda que la vida puede devolverte lo mismo que estás haciendo o lo que estás dando, pero te repito, es una energía de espejo. En lugar de quejarte, esfuérzate por evitar situaciones problemáticas en las que te has encontrado. No confundas el afecto de ciertas personas con amor verdadero y ten cuidado en quien depositas tu confianza y tu corazón para evitar heridas como las que has sufrido en el pasado. Sí, veo algunas lágrimas para algunos de mis virgos, no para todos, pero sí para algunos. Lo que les ayuda mucho a mis virgos, que aquí estás presentes, es que se te facilita la comunicación y no vas a dejarte como en el pasado. Vas a poner los puntos sobre las ies, vas a poner límites. Si esta persona no se decide, vas a decir, hasta aquí, lo siento, pero yo ya no sufro más. Bien, amigos y amigas de Virgo, eso es todo por mi parte. Esperemos que te haya gustado la tirada. No te olvides suscribirte a mi canal, tocar la campanita para recibir notificaciones, darme like si te gustó el video, compartirlo con tus amigos y con tus amigas. Si te gustó, como decían en francés, à la prochaine fois mes amis, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si quieres una tirada personalizada conmigo, acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico, tarotetual arroba gmail punto com. No tengo gabinete, tarot, yo misma hago las tiras. Te mando un besito y te deseo lo mejor. Bye, bye.